Hay más, más y más. Yo decía que son tres los casos. Son tres los casos porque tiene las autoridades motivo de celebrar. Otro caso presentado por la misma policía dominicana en rueda de prensa da cuenta de que fue atrapado en Nueva York uno de los más buscados por las autoridades policiales de República Dominicana. Específicamente dice el vocero de la policía que fue atrapado el número tres de la lista de los más buscados por la policía dominicana que fue atrapado el número tres allá en Nueva York. El número tres, señores. Atrapado allá en Nueva York. ¿Y qué dice el vocero de la policía sobre este operativo que se realizó, repito, en Nueva York? Vamos a ver lo que dijo en rueda de prensa el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien presentó los detalles de cómo atraparon a este señor. Saludos destacados amigos Moneda de la prensa. La Policía Nacional, el Ministerio Público han convocado esta rueda de prensa para dar la información de que el top tres de la lista de los más buscados en el país fue capturado en la ciudad de Nueva York ayer gracias a un arduo trabajo de cooperación internacional en la que participaron varias agencias. Gracias a esto fue capturado el nombrado Ángel David Medina Paredes, alias Guindo, señalado como el líder del grupo criminal organizado denominado Los Fantasos. Esta persona se le atribuye unos ocho crímenes de muertes violentas, así como asaltos perpetrados en distintos puntos del país, así como ser el responsable de la fuga que se produjo en un transporte del penal de la victoria, denominado La Plumita. Vamos a dar lectura a esta información de manera oficial para fines de que ustedes puedan tener los cortes correspondientes. Policía Nacional informa la captura de Guindo, peligroso líder criminal de la banda conocida como Los Fantasos. Captura que se hizo posible gracias al apoyo de agencias de los Estados Unidos. Guindo figura en el top 3 de criminales más juzgados de la República Dominicana debido a su alta peligrosidad. Reiteramos que la captura se hizo posible gracias a la cooperación de la unidad de operación de ejecución y deportaciones denominado EO, y a oficiales del servicio de aduanas y protección fronteriza también de los Estados Unidos. Esta captura, reiteramos, se logró en lo que es el Bronx, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En este importante operativo también contó con el Buró Federal de Investigaciones, FBI, y con la Interpol, así como otras agencias internacionales. Medina Paredes, aprobado Guindo, era buscado por múltiples delitos en la República Dominicana. Reiteramos que esta captura se logró tras muchas, muchas, horas de vigilancia, lo que permitió que este fuera interceptado cuando se desplazaba en un vehículo, y no opuso resistencia. En la actualidad, se encuentra bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a la espera de ser deportado a la República Dominicana para que emprende los múltiples hechos criminales y directivos que se dé imputa. Entre el puntuario delictivo figura el rapto del denominado Kenny Reyes Marbolego en el año 2021, el asalto a la estación de combustible en el 2022 y el asesinato de Edward Castillo de los Santos en el también 2023. También son reposables de delitos como el asalto recientemente a la joyería ubicada en el distrito municipal de San Luis, el de Argenis Oro, y el asesinato de Radamés Hidalgo Paredes. En este último caso, que es el último que se le atribuye, él es señalado como el actor intelectual desde Estados Unidos y envió al país una persona que es su lugar de miente para cometer este delito. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Diego, ¿dónde opera esta banda? Si tiene rango nacional o específicamente conjunto. Y si de esta banda están tras la búsqueda de alguien más como ya publicaron esta rama. Mira, esta rama fue una investigación que aún sigue en proceso y como ustedes pueden ver, él estaba operando desde Estados Unidos donde logró llegar en circunstancias una condición que se está investigando hasta el momento. Y vemos por aquí parte de sus víctimas de sicariato. Le vemos por aquí a Eduardo Castillo de los Santos, apodado en chino, Pavel Zavala Castro, Eli Marte Gómez, Hidalgo Paredes. Estas son parte de la víctima. Aquí ustedes ven a Johnny Oscar Chávez Juan, apodado La Plumita. Ustedes recordarán aquel caso, que fue una fuga espectacular desde cuando era trasladado desde el penal de la victoria. Como ustedes pueden ver aquí, es parte de la estructura. Esta persona está detenida. Aquí hay dos estas personas, figuran como prófugos y están siendo identificadas como parte de esta estructura criminal, la cual esperamos en coordinación con el Ministerio Público, poder espantelarla por completo. Vamos a pasar al otro slide. Miren aquí, estas son parte de las evidencias que han sido ocupadas durante todo este árbol trabajo investigativo que reiteramos, está siendo coordinado, está siendo coordinado por el Ministerio Público y donde han participado varias agencias de seguridad nacional aquí en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Vamos a pasar, miren aquí, aquí hay una cronología de los actos delictivos de la banda denominada los fantasmas. Mirenlo aquí, caso de secuestro y robo de Ignacio de Jesús Bota. Ahí está en la fecha, cuando se produjo este caso, tenemos también este secuestro de Luis Alfonso Mercedes Navarro, secuestro de Kenny Reyes, asalto a lo que fue el camión de valores. Ustedes recordarán este caso que fue ahí en los Mameyes, caso de la muerte de Pavel Zavala Castro. Vamos a pasar al otro, aquí tenemos también otros casos de estas personas, de estos delincuentes que integran esta banda denominado los fantasmas. Cualquier pregunta y damos a sus órdenes. Una pregunta para ti, Juan, ¿se refiere al número 3 del 210 que había dado la policía donde también? Hace recientemente, se dio ese listado y dentro de ese listado, este reconocido delincuente era considerado uno de los más peligrosos y como ustedes pueden ver en el que se busca, si lo podemos dar un poquito hacia atrás, miren aquí, quien se busca tanto en español como en inglés, ya que teníamos informaciones de que él se encontraba recibiendo en Estados Unidos desde donde estaba dirigiendo esta poderosa estructura criminal que está siendo desmantelada con esta acción. En ese mismo orden, ha salido a relucir, no ha circulado en medios ni nada de eso, pero tengo la información de que supuestamente la muerte del comerciante se dio a manos de un conflicto familiar. Acusa a un tío de la víctima y a un sobrino. ¿Qué tiene la policía en el momento? Fíjate, la policía nacional desde el día uno ha estado investigando este caso. Nosotros, como ustedes recordarán, informamos que el poder del hoyo exceso se encontraba unos 20 mil pesos en efectivo, 300 dólares, sus prendas, su celular y además quedó captado el video que el colmado de él, pues nadie penetró y que esta persona llega en una motocicleta y después de un diálogo que aparenta ser alguien conocido, pues le propina un disparo en la zona de la cabeza y posteriormente escapa. La policía nacional, en coordinación siempre con el Ministerio Público, ha entrevistado a varias personas, incluso la ha detenido por entender que son de interés para la investigación. De igual forma, como bien apunta el colega de SIN, se están investigando distintas áreas, distintas aristas de esa investigación, pero por el momento nosotros no podemos adelantar mayores detalles, ya que ciertamente el caso está bien avanzado y cualquier cosa que adelantemos pudiese entorpecer el curso de esta investigación. Pero con respecto a los familiares, ¿han sido detenidos algunos familiares que son mencionados por la propia familia desde que tuvieron una pequeña discusión? ¿Una fuerte discusión? Nosotros no podemos adelantar detalles de las personas que son detenidas porque si damos esos nombres y resulta ser que no tiene ninguna implicación en el caso, estaríamos afectando su integridad, pero también sus derechos y nosotros no queremos afectar a nadie. Sí queremos reiterar que la investigación está bien avanzada y que oportunamente estaremos dando detalles, gracias a Dios, de los responsables de este hecho. ¿Pero parte de las familias han sido detenidos? Estamos investigando el caso, no se descarta nada durante la investigación, pero esos detalles en su momento serán dados a conocer siempre y cuando el Ministerio Público nos dé la autorización para dar mayores detalles. Estamos trabajando prácticamente, dijimos ayer, en la identificación del mismo, estamos dando seguimiento desde el lugar donde partió y ya estamos dándole a través del sistema de cámaras del 911 y también de cámaras de distintos comercios y de casas de familia y esperamos tenerlo ubicado ya en las próximas horas. Todas las personas son entrevistadas por el momento, no son detenidas, son entrevistadas cumpliendo el protocolo, se entrevistan, se obtienen las informaciones y sigue el proceso investigativo y no se va a tener esfuerzo hasta apresar a los responsables de este caso, sin importar que hayan manos detrás del autor de los hechos. ¿Cuánto fue pensado antes en el proceso? Bueno, señores, ahí está. La Policía Nacional celebrando algo que no debería celebrar, celebrando que atraparon en Nueva York, uno que delinquió en República Dominicana, uno que estaba acabando en República Dominicana, lo atraparon en Nueva York. Pero qué bueno que en Nueva York lo atraparon, porque si no, él seguía financiando una banda desde allá. Y los casos que hoy hemos presentado muestran la debilidad que tiene la República Dominicana. La facilidad con que los delincuentes salen del país y se esconden en otras naciones. Tres. Coincidencia. Tres casos de tres de los más buscados, atrapados, uno ejecutado y dos atrapados en diferentes países, los tres. En el caso de Colombia, tenemos en Colombia que las autoridades del ejército colombiano presentaron que fue atrapado en este país el nombrado Erich Mosquera. que las autoridades dominicanas señalan como el cabecilla de la banda de la operación Falcón. Este fue atrapado allá en Colombia. Pero este, además de que las autoridades dominicanas lo estaban buscando, también lo estarían buscando, Estados Unidos. Lo atraparon, reitero, a Erich Mosquera, el líder de la operación Falcón en Colombia. Entonces, el otro caso es el que presentamos hace un momento, que ejecutaron en España a Chelo Regidor. Y ahora vemos el número tres en la lista de los más buscados, que fue atrapado en el Bronx de Nueva York. Buena acción y buenos resultados para la policía dominicana. Se consiguieron en otra nación, se le quitaron tres problemas de arriba a la policía de República Dominicana. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso. Digo, mañana no, el lunes, Dios mío. Todavía se le confunden aún en la cabeza. El lunes regresamos con otra entrega más de este espacio, que siempre trae las grandes noticias. Gracias. 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 Gracias.